Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video más de Plants vs Zombies Heroes, continuamos con este icónico juego así que empezamos, el día de hoy les traigo un mazo con el héroe zombie Gigantacus Enormidus titulado Mid Ciencia RNG. Hoy toca salir a jugar con una versión modificada de un muy buen mazo que traje hace muchísimo tiempo al canal bajo el nombre de Mid Ciencia, un mazo que fue originalmente pensado para super cerebros en alternativa o como una alternativa más bien para aquel típico mazo de piratas y que básicamente trataba de usar la sinergia existente con el grabador de lápidas y los científicos que pues por supuesto también son lápidas como lo es el ingeniero de Drone Zombot y el electricista una carta que también muy difícilmente se ve jugada en ladder o en partidas igualadas vaya así que trataba de sacar estas cartas y luego en los turnos medios del juego que por eso se llamaba Mid nosotros tratábamos de usar a Pogo y por supuesto el cavador de Tumas Confundido encima creo que también estábamos llevando al Criolleti para controlar y de esa manera pues tener más que ganada la partida con esta versión hemos reemplazado algunas cartas con cartas un poquito XD, un poquito de azar para alegrar el cuerpo por supuesto la más destacada de todas que he traído mucho últimamente al canal, la luna malvada, esta carta pues creo yo va a ser un decente finisher he sustituido al Criolleti con esta carta que básicamente pues lo dicho llega a ser una condición de victoria ya para turno 7 llega a sinergizar muy bien sobre todo con el cavador de Tumas Confundido cuando reactiva al Pogo reboteador porque de esa manera pues todavía tenemos un turno más para controlar ¿no? entonces de esa manera podemos llegar a obtener más objetivos y pues se hace más divertido jugar esta carta. Además miren qué conveniente justo cuando le estaba dando al botón de crear nuevo mazo con Giganticus Enormidus ya estaba en el mazo incluido el Doctor Espacio Tiempo las cuatro copias así que pues dije hombre es un científico tiene azar así que ¿por qué no lo dejamos? lo permitimos por hoy. Y pues lo dicho básicamente es un científico por lo tanto sinergiza muy bien con el ingeniero de Drone Zombot tiene muy buenas estadísticas base de manera que es una carta que pone Tempo ya a partir del turno 2 y además pues podemos ir con Bomba de Humo que también hace que el tipo pueda llegar a tener más oportunidades de pegarle a la cara del héroe planta y de esa manera ganemos cartitas. Y por último estoy llevando unas cuantas copias de Gorro Pensador otra jugada para turno número 4 sinergiza muy bien con el Doctor Espacio Tiempo, nos da robo de cartas, nos da cartitas que son baratas y que pueden ayudarnos a partir de turno 5 o en todo caso en el turno 4 cuando tengamos al Doctor Espacio Tiempo así que definitivamente lo voy a llevar. Es una carta también bastante divertida así que creo que va a ser bien en este mazo. Eso es básicamente todo lo que les tengo que explicar acerca de él así que si les parece vamos rápidamente a buscar unas cuantas partidas igualadas y veamos si este mazo funciona. Nuestro primer contrincante del video del día de hoy es una destello solar rango 49 como siempre solemos hacer en este canal le deseamos la mejor de las suertes a nuestro primer oponente vamos a empezar de momento mano inicial me encanta creo que quizá quitaría el cavador de tomas confundido que es un poquito no muy bueno de momento así que creo que lo voy a remover esto es muchísimo mejor esta es una mano inicial excepcional o sea es probablemente una de las mejores manos iniciales que he visto o sea y apenas es la primera partida que vamos jugando ¿no? pero es simplemente muy buena simplemente es mi ciencia empezamos con ese tipo y luego en el siguiente turno pues iremos con el ingeniero de Drone Zombot en la línea número 4 y posteriormente a ese iremos con el Doctor Espacio Tiempo en la línea número 1 o bien podríamos ir incluso con la chica esta en cualquier otra línea así que es muy buena esta mano inicial no tuvo nada para el turno número 1 de manera que si aquí ella va con un destello de valla no pues fíjate que no es simplemente zeta solar interesante me da miedo aún así por supuesto que me da no me gusta la verdad que el hecho de que ahora para el siguiente turno ella empiece con un virasol que tiene tres puntos de saludos es bastante para ella es rampa y aparte ayayay no creo sinceramente que estemos en una muy buena posición pese a que empezamos con una buena mano inicial pero bueno creo que aquí vamos a ignorar completamente la zeta aún más solar probablemente no es correcto pero o sea necesitaremos dos golpes de cualquiera de esos tipos que tenemos en nuestra mano para acabar con él eso significa dos turnos y aún así ella puede defenderlo afrontando al zombie con una planta o más bien poniendo una planta en frente de la zeta aún más solar así que mi jugada es simplemente ir con la guardiana del agujero de gusano en la línea número 1 ella va con un imitador en la línea central detrás de la zeta aún más solar de manera que si es muy preocupante porque claro la rampa junto con la imitadora llega a ser muy potente algo me dice que no vamos a ganar esta partida eh y fíjense que me estoy dando por vencido muy rápido pero es que en serio dudo muchísimo que seamos capaces de hacer algo contra ella porque o sea ya está poniendo básicamente presión a ella o sea es básicamente un mazo mid de su parte o sea es mid contra mid esta afortunadamente es una muy buena jugada la que nos ha tocado para este turno una muy buena carta más bien ojalá no ponga nada que sea muy difícil de remover doble carnívora apestaría genial eso me agrada ok no está mal así que no tengas un destino de valla demonios justo la carta la que iba a darle ese como se llama ese ataque extra del electricista así que pues nada sí o sí vamos a ir entonces con el ataque extra con la guardiana del agujero de gusano afortunadamente ya nos vamos a quitar de encima la zeta un mazolar lo cual es buenísimo y aparte fuimos por tres puntos de daño extra la cara de destello solar aquí ocupo en serio bloquear rápido esto no es muy bueno pero a ver ya que creo que voy a congelar si o sea un sargento valla fuerte inmediatamente no me voy a esperar otro turno porque puede que no tenga los soles perdón los cerebros suficientes para poner todo en juego entonces esto definitivamente es correcto así que aquí podríamos ir por cavador de tumbas confundido pero no me disgusta del todo porque a ver curaría a la guardiana le quitaría un punto de fuerza pero también es el caso en el que el grabador de lápidas es revelado primero y bufea a ambos tipos creo que es mi mejor apuesta también está el caso en el que ninguno de estos tipos destruye al sargento valla fuerte de la línea número 4 pero no tengo ninguna mejor jugada esto simplemente evita por ejemplo que ella use inmediatamente en este turno uvas ácidas y se deshaga de todo lo que tenía ahí en la línea número 1 y número 2 afortunadamente todo funciona a la perfección las mejores líneas definitivamente aunque bueno creo que sí fueron las mejores líneas así que también tiene vaya vaya de hecho probablemente lo conjuro verdad de grosilla de alto voltaje así que todo es destruido de cualquier manera olvidaba que por supuesto cuando tiene dos sargentos valla fuertes ambos pues básicamente acaban con todos los zombies así que pues hombre no nos queda mucho por hacer diré yo afortunadamente evitamos muchísimo daño en este turno y todo nuestro todo nuestro tablero perdón que me trabe ha sido removido de una manera demasiado desgraciada pero bueno creo que en este turno número 6 podemos ir 2 1 2 no esperen podemos ir 2 1 3 creo que 2 1 3 es mejor ok iremos entonces por reemplazar el entorno aquí es que no me apetece hacer eso eh pero qué tal si remueve a mi tipo en la línea central no puedo no puedo competir contra esto tendré que reemplazar mi entorno entonces ya le sacamos el valor al entorno porque ya congelamos al sargento valla fuerte esta partida en serio está siendo sumamente emocionante no sé ni cómo no pregunte ni cómo pero es tal cual como la siento entonces pues bueno ella juega vaya vaya con hiedra venenosa así que sufriremos siete puntos de daño más dos del sargento valla fuerte que nos deja con cuatro puntos de salud muy triste pero pues ya que si o si va a ser hacer alfa va aquí aunque pudimos haberle jugado unas carreras en la línea número 2 de cualquier manera es mejor deshacerse ya de la de la amenaza perdón más grande que es el sargento valla fuerte aquí y aún falta un turno más para ir por luna malvada creo que vamos a bloquear todas las líneas aquí porque si nos vamos sólo por la luna malvada eso no nos va a llevar a ningún sitio es literalmente decirle te en la partida me rindo entonces vamos a ir aquí por lo seguro o por lo semi seguro que en realidad esto probablemente ni siquiera es seguro pero bueno doble deshacerse valla gana sargento valla fuerte y un deshacerse valla puede llegar a ganar también está jugando más orcas me el maldito favor en fin mortal garantizado buena partida bien jugado de cualquier manera para casi de ronin ay esta partida me supo muy mal dios le estábamos haciendo muy bien dimos una muy buena batalla y creo que ha sido una de las mejores partidas que he tenido hace muchísimo tiempo en este juego muy emocionante la verdad pudimos haber remontado perfectamente pero simplemente también estaba llevando más orca créanlo no era lo que estaba a punto de decir ojalá no tenga más orca y justo la jugó fue como guau en serio pero bueno nuestro siguiente contrincante es un cabellero no es rango 37 muy buena suerte para como sea que se lea el nombre de este usuario vamos a empezar con esta mano inicial creo que al menos un electricista se va a ir doble grabador de lápidas con sólo una lápida creo que no me apetece así que eso está mucho mejor vale me quedo con esto entonces empezamos turno número 1 este tipo siempre ocurre digamos línea número 2 porque siempre queremos evitar la línea de las alturas para jugar alrededor de lanzamaíz así que el a por lo que va es un galacactus en la línea central dicho galacactus va a ser destruido ahora por nuestro ingeniero de drone zombot en la línea central si es que no es removido por un come piedras que sería muy triste también lo podría él evitar con una nuez no es señal por ejemplo pero no tal parece que no ha sido el caso así que él se quita a mi grabador de lápidas pero nosotros acabamos con el galacactus así que está jugando muy probablemente trifecta ya me ha mostrado dos piezas de la trifecta no me ha mostrado sanoriatops que básicamente compone trifecta pero a ver me está mostrando aquí un una carta que es muy buena en la trifecta a eso era lo que me refería en fin creo que aquí podríamos ir por ejemplo por doctor espacio tiempo línea número 4 y la luna de hielo es que no quiero gastarme todo ese turno número 3 en simplemente electricista que probablemente no adquiera tanto valor así que creo que voy a ir por esto también podría ser dos y uno creo que esto es incluso mejor simplemente prepara a nuestras otras lápidas o más bien a nuestros otros bichos nuestro electricista y a nuestro doctor espacio tiempo para hacer más cositas el siguiente turno entonces muy bien en lo que está jugando es probablemente un mazo agro tempo orientado más o menos un mix entre ambas estrategias ambos arquetipos porque yo recuerdo que la nuez saludable era una carta que llevamos mucho en el mazo de agro caballero nuez así que quizá y ni siquiera es trifecta quizá es en realidad agro caballero es ok al menos al menos ha cambiado algo así que turno número 4 nosotros empezamos con un 7 2 y un 34 definitivamente balanceado creo que vamos a ir por electricista aquí siempre es una muy buena jugada simplemente nos da por ejemplo una oportunidad de ir por siete puntos de daño en la línea central que definitivamente vamos a tomar es que es que no hay de no hay ni siquiera que preguntarlo verdad nos quedamos con el 7 2 o vamos por él por el otro tipo algo me dice que vamos por el 7 2 porque o sea sólo burbuja sería muy mal aquí no ni siquiera es burbuja genial así que era básicamente probabilidad burbuja era uno entre tres sí básicamente uno entre tres de que hubiera ocurrido porque ya nos había mostrado un truco de superpoder no o no creo que me equivoco creo que lo estoy haciendo muy mal pero en fin básicamente ya tenemos mortal en la línea central con este electricista hermosísimo de aquí y creo que será electricista línea número 4 definitivamente y no sé si jugar esto la verdad no me apetece mucho pero quizá para evitar daño en la línea número 2 me convenga sólo por eso porque en realidad o sea no no le hace nada a la juguera no es lo hará quizá el siguiente turno cuando juguemos por ejemplo esta base la ser alfa que de hecho nuevamente no le hace nada pero a ver al menos ignora la juguera no es si ya hace algo que es robar una carta si es que llega a pegarle al oponente y no bloquea pero bueno de momento creo que tenemos este tipo aparenta ser el caso de que no tiene ninguna respuesta porque se está tardando tanto así que pues nada cierro la boca y volvemos a algún corte hasta que juegue algo o hasta que aparezca el mensaje del rival se ha desconectado vale pues tal parece que ha sido lo segundo así que pues nada buena partida bien jugado para nuestro amigo caballero nuez que estaba jugando algo a ver algo variado no algo que quizá no es lo más usual de ver que era básicamente un mazo con mucha trifecta sin sanoriatos pero tenía ver el galacactos con la nuez me olvides quizá en realidad era trifecta con sólo la nuez saludable como pequeño giro o simplemente era agro caballero nuez en cualquier caso lo hemos hecho perfecto nuestro siguiente contrincante es otro caballero nuez en este caso rango 36 muy buena suerte para salminator vamos a empezar quitando de momento por supuesto la luna malvada creo que tampoco quiero empezar con doble pogo y entre pogo y gorro pensador a ver creo que venimos a ver aquí en este vídeo no a mid ciencia sino a mid ciencia rng cierto entonces creo que nos podemos quedar con el gorro pensador empezamos con doble ingeniero de drone zombot hoy que van a llegar ambos en turno número 2 si no juega una nuez me olvides por favor dime dime saúl que no tienes nuez me olvides por favor venga pasa deja el drama para después truco de superpoder único por supuesto terror formador 10.000 50.000 como sea a pues sí 10.000 genial por primera vez me alegro de ver el mensaje este pues nada turno número 2 simplemente llegan estos dos tipos ya verán cómo tiene respuestas perfectas a ambos no doble reina la base encantada que de hecho no estaría mal para nosotros o sea robo de cartas tampoco me entristece a sólo es eso perfecto entonces turno siguiente turno número 3 nosotros empezamos con un 3 4 perdón un 3 2 y un 3 4 totalmente justo cierto esto es buenísimo y de hecho por supuesto en este turno número 3 nosotros podríamos ir por base láser alfa o por un gorro pensador también podríamos ir por este tipo pero creo que esto va a ocurrir en el siguiente turno con base láser alfa ese sería nuestro 4 entonces nuestro 3 de este turno número 3 vaya sería el gorro pensador y se acabó también podríamos ir por nebulosa de médulas ojo quizá nebulosa de médulas no está tan mal eh no lo sé creo que no llega a ser tan bueno a ver tenemos dos gorros pensadores creo que vamos a jugar uno de una buena vez por todas y veamos qué es lo que nos da a maría berro de cartas aquí ok probablemente lo peor del mundo doble salud heroica contra un caballero no es que sólo está jugando papapums y un cargador de bloqueo fabuloso genial me gusta tremendos ladrillos pero oh wow esto ha sido esto ha sido muy decepcionante esa es la palabra como sea pues nada iremos en este turno número 4 por 2 y 2 si él usa otro otra lanzamaíz y nerfea mi doctor espacio tiempo voy a moverlo con la bomba de humo y de esa manera hacemos algo oh eso ha sido magnífico no juega alrededor de base láser alfa de coste 2 ah me gusta vale pues dime doctor espacio tiempo oh no está nada mal eso me gusta de hecho como ha pegado dos veces el doctor espacio tiempo por supuesto es un bufeado en dos puntos de fuerza gracias al ingeniero de drones ombud creo que de hecho vamos a ir por el señor de la guerra intergaláctico lo hacemos o vamos por por es que hay tantas cosas que hacer también podríamos jugar esto cierto ok ya paro me gustaría ir por esto hace que los tipos sean 4 4 quizá no es bueno porque a ver también puede tener peta z en este caso creo que vamos a ir por gorro pensador también es azar así que nos gusta gorro pensador y quizá bomba de humo nos conviene veamos qué es lo que hace ok y ya ok también irrompible de manera que nos niega el robo de cartas y peor aún nos niega los bufos los bufeos vaya del ingeniero de drones ombud así que pues si es muy triste aún así gorro pensador siempre ocurre en este turno número 5 y esto es muy bueno es robo de cartas algo que definitivamente buscaba y es todo lo que voy a hacer no me conviene hacer absolutamente nada más así que bien no ha estado nada pero que nada mal es estación de transformaciones todo se tiene que decir así que turno número 6 podemos ir por teletransportar este chico y de hecho es gratuito o podemos jugarlo seco ya y hay muchas cosas que hacer creo que vamos a ir por este tipo línea central y paso luego veremos si nos conviene yo que sé reemplazar ese entorno jugar poda en todo caso fue algo súper súper difícil de remover algo muy peligroso bueno lo único que ha hecho entonces ha sido sector de pincho hierba que definitivamente va a ser reemplazado por nebulosa de médulas ha jugado también castaña de agua que permite en la línea número 4 trocar de manera favorable para él contra el ingeniero de drones ombud en la línea número 4 así que es algo triste no les voy a mentir pero pues nada no tengo nada más que hacer paso una luna de hielo god reemplazo este entorno es suficiente valor creo que lo es nos quitamos al chile médico que puede llegar a crecer después y aparte esto va a crecer un montón cierto si va a crecer un montón y aparte nos quedamos con el teletransporte también por favor no saques doble 3 te lo pido amigo quiero ser feliz en la vida quiero ser feliz por favor podemos podemos por favor por favor te lo suplico te lo suplico sí somos amigos somos compañeros compañeros del alma oh por dios lo que creció el bicho oh y luna malvada hazme el ser humano más feliz del mundo de una vez es luna malvada chicos no me importa no me importa reemplazar este tempo este tipo 9-3 que hay yo voy por luna malvada yo quiero ser feliz en esta vida venimos aquí a divertirnos o hacer tryhards completamente y ganar partidas sin importar lo que sea yo voy por luna malvada o sea que es una carta buenísima es una malvada de hecho luna malvada nos da cerebros aquí en la línea número 2 extras para hacer cositas que no sé exactamente qué querríamos hacer quizá teletransportar ese tipo no llega a ser muy bueno pero en fin aquí va venga vamos son bot a gondola o podemos activar a la gondola genia no de hecho no no me fijé en el bloqueo del tipo no podemos activar la antonio porque claro a no de hecho si si la movemos a la línea número 5 todo estaba planeado chicos creo que voy a jugar uno de esto ahora mismo no me importa de hecho de esta manera garantizamos que el galacactus perdón el sanoriatops de la línea número 4 va a ser destruido definitivamente así que tenemos una gondola en la línea número 5 que nos va a dejar un corsario zombot cierto gondola por favor gondola dime que sí o un octozombie venga venga aquí estamos pasándola muy bien no nos des opciones gondola no nos des opciones eso está maravilloso igualmente o por dios quiero llorar no puede ser pero qué está pasando pero qué está maldito pasando con esa partida es que es que es que yo no me lo creo ya verán cómo vamos a perder de igual manera pero es que o sea no me lo estoy creyendo eh venga juega peta z te lo permito no no seas cruel juega peta z anda para que sea un mejor este vídeo o sea vamos momento épico fail momento épico fail así es como quiero que vaya esto un sube y baja de emociones literal ok juega nuez espejo línea central y luego esa cosa línea número 4 aún no estamos muertos es mortal garantizado de hecho es mortal garantizado línea número 5 de cualquier manera pero aún así vamos a hacer esto más divertido y vamos a ir por el gigante gaseoso esto no nos mata verdad no esto no nos mata no 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 esto no nos tiene por qué matar cierto o sea tampoco es como que la nuez espejo vaya a ser un millón de ataques a nuestra bella cara así que pues nada es mortal garantizado buena partida bien jugado para nuestro amigo sol minator oh sí esto es perfecto de hecho por supuesto bloqueamos por los daños de la nuez espejo estuvimos a punto de morir a ver nos quedamos a 7 puntos de salud nos bajó 10 en solo un turno gracias a lo que hice pero en fin ha sido una partida sumamente excepcional más partidas como estas por favor miren las vueltas que da la vida o sea empezamos con mi ciencia luego empezamos con los gorros pensadores el doctor espacio tiempo ese luego obtuvimos yo que sé fue algo épico que obtuvimos a mejoramos un montón a los tipos estos a los ingenieros de drone son bot y luego nos deshicimos de ese tempo en busca de un milagro con la luna malvada algo para divertirnos un poquito y nos salió bien genial nuestro siguiente contrincante es un amor discosila rango 35 muy buena suerte para abable o ababí no distingo si es una i o una e l perdón pero bueno en mano inicial de momento no quiero dos pogos no quiero dos electricistas electricista con ingeniero de drone son bot pogo luna malvada bueno dentro de lo que cabe ok esto es probablemente lo mejor del mundo wow es que es que literalmente esto ya arreglo todo o sea el hecho de no empezar con un 1 que el único 1 de hecho que tenemos en el mazo fuera de nuestro truco de superpoder por supuesto y de bomba de humo que no es un 1 porque pues básicamente es injugable en el turno número 1 es precisamente el grabador de lápidas fuera de eso pues no tenemos absolutamente nada más así que truco de superpoder único lo arregla la pregunta es juego este cementerio bien no podría hacerlo quizá reemplazar un entorno suyo sea correcto pero no creo creo que simplemente usar esto para bufear inmediatamente al al tipo este y luego ir por el ataque extra en esa misma línea con el electricista será bueno a que no puedo hacer las dos ups 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 y ups y pues creanlo no lo acabo de hacer mal he calculado muy mal esto no pasa nada creo que aún así vamos a ir con el ingeniero de drone son bot aquí es bueno es bueno es daño es un 25 y aparte si hace daño por supuesto será un 35 para el siguiente turno no lo afronta de manera que me hace creer que en realidad lo que tiene ella como truco de superpoder inicial es devorar truco de superpoder único porque se está yendo muy a cara ignore el tipo de manera que a ver ella no tiene manera de jugar alrededor de eso eso puede haber sido algo muy peligroso pero bueno creo que vamos a ir entonces por electricista línea número 1 y pues será todo lo que haga en este mismo turno también podría ir por pogo creo que pogo es incluso mejor por alguna extraña razón porque simplemente hace que ahora tengamos una buena jugada para el turno número 4 sería 2 y 2 entonces creo que esto es muchísimo mejor que solo electricista veamos qué es lo que hace capitán pepino ok que sí o sí va a ser rebotado que bueno que hemos jugado al pogo así que básicamente es un 2 por 1 hemos removido al capitán pepino y aparte removemos también a los guisantes de pandilla vamos por tres puntos de daño a cara que son bastante hermosos yo los aprecio también podríamos ir por la luna de hielo ya en en la línea número 2 contra la carilla creen que eso sea loco yo no lo creo porque o sea simplemente nos permite entonces ir con el electricista en la línea número 2 y de una vez bufearlo en dos puntos de fuerza gracias al ingeniero de drone son bot porque aún así seguíamos sin tener una buena jugada para usar a la luna de hielo en conjunto con estos dos entonces esto ocurre línea número 2 y luego este tipo línea número 1 veamos qué es lo que tiene ahora nuestra amiga mordisco sila si se quita de alguna manera al ingeniero de drone son bot muy probablemente vaya entonces con el ataque extra con el doctor espacio o con el mismo electricista depende mucho de qué es lo que juegue a perfecto es simplemente ir con el ataque extra en la línea número 1 se quita al platanosaurio rex se quita casi a todo deja a la carilla pero aún así nos beneficiamos del incremento de estadísticas del ingeniero drone son bot ella ni siquiera bloquea lo cual es mísero para ella muy muy lamentable debemos de admitirlo a tal punto de que creo que ni siquiera voy a jugar aquí este cavador de tumbas confundido desde mi punto de vista es una pésima idea porque quita ahora todo el tiempo que tenemos plantado y pues no nos otorga nada de valor así que más que haber jugado un 55 entonces paso y vamos a ir por bomba de humo probablemente el turno siguiente ya llega en teoría nuestra luna malvada así que tampoco es una mala jugada esa del todo creo que aquí ella está jugando alrededor de obtener tierra quemada para deshacerse de esta manera de mi ingeniero de drone son bot no que maldito a ver podríamos ir por el ataque de cuatro puntos de daño y dejarlo así todo tal cual como está pero también podríamos ir por una carta y creo que la carta es mucho mejor así que voy a ir por la carta responde a esto de qué manera jugando devorar si es tierra quemada entonces nosotros robamos la carta y es perfecto de igual manera así que sólo flora probablemente algo muy bueno aún así pero nos quitamos a la floresta la flor poderosa así es como se llama y vamos por cuatro puntos de daño a cara y aparte robamos una cartita que es otro objetivo de esta luna malvada esto es increíble esto es una maravilla 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 y sabemos que no tiene ya jugó truco de superpoder inicial no lo recuerdo voy a jugar eso en la línea número 4 simplemente para o sea jugar de manera precavida no queremos que ella juegue ahora tierra quemada y se deshaga de todo lo que haya puesto en el suelo entonces no recuerdo si ya jugó truco de superpoder inicial jugó lo floro apenas pero truco de superpoder inicial creo que no lo ha jugado así que es carnívora es mortal garantizado ya para nosotros ok ahora no porque juega también capullito así que esta luna malvada es tristísima ay amigo jugamos luna malvada o que es que no nos queda de otra cierto igualmente es daño muchísimo mayor en la línea número 5 con este zombie con flotador de patito luna malvada es siempre correcto aquí ok venga si somos no nos tocó en la partida anterior en esta tiene que caer venga dámelo estrellas binarias y jinete de morsa que se quitan por supuesto oh provisa también en la línea central olvidaba que el cementerio estaba en la línea central es cierto o por dios así que aquí podemos ir con pogo también o el tipo el tipo lo sabía bueno no tenía manera de saberlo pero es que no tenía probablemente respuesta a estrellas binarias obtuvimos estrellas binarias y bromista imaginen si no hubiera estado el cementerio oh esta partida amigo por qué no hemos hecho esto ya extrañaba ser un mazo de este estilo con con gigantacus no sé por qué últimamente estoy jugando más luna malvada o sea creo que lo he dicho ya en un montón de ocasiones pero es que es cierto y lo estoy disfrutando qué tan bueno es eso porque es una carta que no me gusta o más bien no me gustaba porque ahora me está gustando un poquito más pero no me gustaba porque básicamente depende mucho del azar y no es una condición de victoria sigo pensando eso sí que no es una condición de victoria del todo consistente porque nuevamente depende del azar pero es una carta divertida así que supongo que es el único punto positivo que tiene y por el cual sigo jugándola es como literalmente meterle moneditas a la máquina del casino nuestro siguiente contrincante es un amor discosila rango 32 muy buena suerte para rey que es 0-0 no quiero empezar con dos pogos esta mano inicial me gusta vale me la quedo perfecto turno 1 lo paso así que ah por cierto buena partida bien jugado para el jugador de la partida anterior que también era un amor discosila cierto ay 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 que buenas partidas en serio pese a que la primera la perdimos o sea no importa no importa nosotros sabemos que lo mejor llega al último cierto entonces quizá esta es la mejor partida de todas que puede ser así que pues nada este tipo siempre línea número 4 veamos qué es lo que juega nuestra amiga amor discosila en este turno número 2 que no lo sé ella podría ir por un virasol y sería bastante bueno pero no así que simplemente un guisante dulce interesante muy muy interesante porque troca contra mi ingeniero de drone zombot pero yo le podría sacar algo de valor al tipo con esta guardiana del agujero de gusano en la línea número 1 cierto antes de que perezca el tipo también podría haberlo salvado con la luna de hielo pero entonces qué hacía además de esto el grabador de lápidas no lo sé en un poco extraña la situación así que pues nada tenemos una perfecta jugada para responder al hielo de los valles y no sólo al hielo de los valles sino también a lo que juega en la línea número 1 que es pogo y mordisco sila no tiene respuesta a lápidas así que ay 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 es una carta que es increíble la manera en cómo responde al hielo de los valles un counter muy fuerte al menos en al menos cuando lirio de los valles llega en turno número 3 que tal parece fue el caso de este tipo así que esto me está gustando de momento eh tiene muy buena pinta no me siento muy cómodo rebotando a guisantes de pandilla pero nos quitamos ese 4-4 oh también tiene eso así que qué es más importante quitarle la rampa o quitarle el 4-4 ay amigo no tengo idea eh creo que es quitarle la rampa honestamente tenemos otro pogo así que creo que quitarle la rampa que es muchísimo mejor que devolverle los guisantes de pandilla porque ya los jugó y aparte va a robar una carta extra para el siguiente turno gracias a mi guardiana entonces definitivamente es quitarle la rampa y por supuesto impedir que vuelva a jugar otro guisante de pandilla de esa manera así que bien eh turno número 5 tenemos opciones podríamos regresar todo a lápida y tampoco estaría tan mal eh ahora que lo pienso no estaría nada 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 mal ¿saben qué? creo que voy a ir con cavador de tomas confundido porque básicamente le regresa 4 puntos de salud a la guardiana a cambio de que le quite un punto de fuerza y para mí eso está bastante bien de hecho el cavador de tomas confundido queda en la mejor línea que es la línea número 1 porque gana el trueque contra los guisantes de pandilla pogo queda en la línea central y la guardiana evidentemente la línea número 4 así que genial tiene otro lirio de los valles lo cual es molestísimo así que creo que vamos a rebotar a la zeta solar nuevamente es que la va a volver a jugar en siguiente turno pero también los guisantes de pandilla sí definitivamente la zeta solar es lo que se va aquí y pues nada el siguiente turno jugaremos otro pogo junto con luna de hielo presumiblemente y o uu bomba de humo así que pues nada veamos qué ocurre uy también tenemos electricista madre de dios me encanta este mazo vaya que me gusta este mazo electricista es básicamente casi muy similar a pogo pero o sea es un factor sorpresa más bestia ¿saben? porque es mucho más difícil jugar alrededor de de pogo perdón de electricista desde mi punto de vista que de pogo porque es una carta que como casi nunca se juega no se le esperan entonces no lo sé creo que 3 y 3 aquí está muy bien también podríamos ir 4 1 y 1 nah creo que esto es mejor vale veamos tiene las mismas estadísticas incluso que un pogo así que está muy bien veamos qué ocurre de momento vamos muy bien en esa partida eh pese a que nuestra amiga mordiscozilla creo que está acorralada ahora mismo ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sí creo que está totalmente acorralada ya tiene las 10 cartas en su mano así que pues nada es muy muy interesante vean esto es algo muy bueno o sea si fuese pogo no hubiéramos hubiéramos rebotado la flor cósmica en lugar de la hoja paraguas o bueno no necesariamente quizá al revés quizá en esta ocasión en esta situación eh el electricista es muy oh 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 te estás excediendo amiga vale pues me me callo vamos a ir aquí por esto en la línea número 2 es simplemente una manera eficiente de gastarnos todos nuestros cerebros pese a que la habilidad de letal es irrelevante en este caso simplemente nos gastamos todo de una manera eficiente así que genial me gusta seguimos llevando la delantera creo yo completamente en esta partida amigos llegó la hora es luna malvada es hora de luna malvada o no bien podría ocurrir el siguiente turno pero nada eso no es nada divertido cierto ya verán como la tipa va a tener aquí es que me lo veo venir un pepino táctico o yo que sé incluso no sé quién sabe ok empezó la remoción diga que es el único tipo al que te vas a quitar genial vale entonces dos objetivos de luna malvada me gusta a ver sería más épico hacerlo con más de dos pero probablemente no tendremos un mejor escenario donde jugar esta luna malvada aparte tenemos las dos líneas abiertas así que luna malvada venga sonbo dónde estás eso está muy bien ok me gusta desafortunadamente devorar llega a ser muy cruel aquí pero es un 78 y un 75 veamos no bloquees y mortal garantizado buena partida bien jugado oh vaya por dios que está pasando chicos yo no puedo más esta definitivamente tiene que ser la última partida de este vídeo porque porque es que es que yo no puedo más empezamos con o sea con el pie izquierdo literalmente porque perdimos una partida y dolió muchísimo haber perdido esa primera partida pero luego nos recuperamos y salimos completamente invictos y completamente divertidos porque definitivamente todo esto ayudó o sea tanto el doctor espacio tiempo como el gorro pensador que también hizo llegó a ser bastante no creo que nada más lo jugamos una vez y nos dio basura que fue salud heroica duplicada creo que también lo jugamos una segunda vez no ok bueno entonces hizo bastante el gorro pensador y las lunas malvadas fueron epiquísimas o sea en este vídeo o en serio luna malvada se está convirtiendo en una de mis cartas favoritas o bueno no favoritas pero a las que les tengo aprecio saben a las que les tengo un cariño ahí un lugar guardado en mi corazón vamos vamos poquito a poco no en nuestra relación de amor odio con la luna malvada así que nada chicos este ha sido un mazo fenomenal me ha encantado antes de dar por finalizado el vídeo del día de hoy como siempre de mandarle un saludo muy fuerte a los miembros del canal de liga definitiva un saludo muy fuerte a philly ampersand a luna tokisaki a xz oficial a brian lancaster a gabriel 2.3 a creps 870 v2 a hola soy franco a fcc y a alejo r4 youtube por eso por ser los miembros del canal de liga definitiva como siempre ya lo saben he de apreciar muchísimo el apoyo que le otorgan a este su preciado canal de jardinería de todo corazón espero que estén disfrutando al máximo de sus maravillosos beneficios y nada muchas pero muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes chicos yo me voy completamente satisfecho en serio con este mazo ha sido muy épico me la he pasado muy bien jugándolo hemos visto un montón de cosas locas y definitivamente mi ciencia sigue estando completamente roto me ha gustado muchísimo el electricista de hecho que como les dije es bastante difícil de jugar alrededor de y ha hecho bastante en este mazo de igual manera muy buen mazo la verdad espero que se la hayan pasado muy bien en este vídeo tal como yo o incluso más mi nombre es antino 009 nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden que el jardín a veces necesita ser podado hasta pronto hasta pronto